Declaraciones de Lali Expósito Venía muy golpeada, había estado en una nube negra Hablamos de Mariano Martínez claramente No es un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía Mis afectos más cercanos me decían Ya no sos vos, perdiste la risa Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviera bien A mí me haces una escena de celos y subo al auto y huyo lejos Soy una mina con armonía, mi casa debe estar en armonía Soy sencilla, te amo o no te amo Fue una relación tormentosa, con demasiadas cosas que tratar Para una mina simple emocionalmente como yo Hay gente que no sabe amar simple Tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse Y yo que me valoro, quiero sentirme bien Por eso le escapo a lo rebuscado y lo doloroso Esta vez escapé tarde Me fui como cuando te patean la pierna en un partido Resentida Todos los amores dejan algo Peter, Lanzani, me abrió la puerta del amor sano Benja, Benjamín Amadeo, el del amor maduro Con él crecí, es inteligente, muy culto y con una charla interesante Con Mariano aprendí a priorizarme y acompañar Estuvo bueno correr el ego Fui una gran compañera No felicité a Mariano por el nacimiento de su hija No tenemos relación Cuando estuve sola me sentí muy rara Todos los que se me acercaban me parecían tan p***tudos Los tipos se ponen en pose cuando quieren encarar Hay demasiado hombre que se mira al espejo más que una Santi, Santiago Mocorrea, es un tipo sano, noble, sencillo Vino a sanarme el corazón cuando estaba agotada y descreída Es la primera vez que alguien me hace sentir ganas de compartir la vida entera No está contaminado Santi me devolvió la sonrisa, la luz, la esencia que había perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!